Las universidades chinas han mostrado en los últimos años un desempeño sólido y una competitividad creciente en Asia. Con el objetivo de fomentar el intercambio de jóvenes brillantes y atraer estudiantes procedentes de Occidente, representantes de las principales universidades chinas han viajado a la capital española para presentar estos días sus programas internacionales de estudios universitarios y de posgrado. El encuentro Estudiar en China, patrocinado por el Centro de Servicios para el Intercambio Académico de China, cuenta con la cooperación de IFA Alemania, de Votur y el Centro Cultural de China en Madrid. A este encuentro académico han asistido, entre otras, Shanghai Yateng University, las universidades de Seiyan, Tongji o Xinhua, reconocidas entre las universidades más prestigiosas del país. Los objetos son para que las universidades y también los institutos de España conozcan las mejores universidades de China para atraer más talentos de España. a estudiar en China. Somos una empresa que ofrece servicio para los alumnos chinos y españoles que pueden ir a China o ir a España a aprender grado máster a chino o a españoles. Presentan especialidades de informática, programática y química, que son las mejores especialidades de la Universidad de Dalián. También ofrecemos becas de diferentes niveles del gobierno central de China, del gobierno de la provincia y de la universidad. En nuestra universidad cada año tenemos unos 20 alumnos que estudian en España y también tenemos entre 10 y 20 alumnos españoles que estudian en nuestra universidad. Pero esta cantidad nos parece poco y estamos aquí trabajando en ello para que pueda haber un mayor crecimiento en el número de estudiantes españoles porque creemos que podemos tener un buen futuro y cooperación. En los últimos años China ha intensificado su campaña para atraer talentos extranjeros adoptando iniciativas como reducir la burocracia en torno a los permisos de residencia permitiendo así que los estudiantes extranjeros permanezcan trabajando en China una vez finalizados sus estudios. Según datos del Ministerio, en 2017 el Ministerio de Educación de China aprobó 2.539 proyectos de cooperación educativa chino-extranjera. Me interesaría muchísimo ir a China porque yo empecé a estudiar chino hace ya varios años. Yo como profesora viviendo 10 años en Pekín y he impartido clases en distintas universidades chinas creo que las principales diferencias radican en la relación entre el profesor y el alumnado en el aula. Yo creo que una provincia, una diferencia muy evidente es el ambiente y la forma de dar la clase. En China solemos escuchar a los profesores y no expresamos nuestras islas tanto como en España y aquí tenemos que expresar nuestras ideas y aprender cómo comunicarse con las personas de diferentes países, diferentes culturas. A este encuentro se han sumado seis importantes universidades españolas que han firmado acuerdos de cooperación con las más relevantes universidades chinas para llevar a cabo programas de intercambio. Desde las universidades españolas son conscientes de la oportunidad que representa este encuentro ya que el ranking de 2018 Asia University de The Times Higher Education muestra que de las 350 universidades de la lista, 5 de las 10 mejores del mundo son universidades chinas. Contamos con acuerdos de cooperación no solo para estudiantes sino también para profesores y para investigadores con distintas universidades chinas de todo el país así como con el Ministerio de Educación a través de la culminación con el Instituto Confucio. Los alumnos de nuestra universidad en China principalmente son de marketing, de relaciones internacionales y sobre todo ciencias jurídicas y sociales. Tenemos nosotros, datos del 2017, un grado de internacionalización del 13 al 14%. Con un interés creciente por los estudiantes de ambos países, las mejores universidades chinas y españolas participan en este encuentro. Entre los aspectos más valorados por los universitarios españoles destacan las becas internacionales de posgrado que otorga el gobierno chino y que cubren matrícula, subsidio de subsistencia, alojamiento en el campus y seguro médico durante toda su estancia. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.